La periodista Mara Patricia Castañeda En su reciente columna en el diario Basta, Alex Caffey llamó a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, por su desempeño en una reciente entrevista a Patti Caffey, conductora del programa Ventaneando. Caffey en su columna señala que Castañeda se comportó demasiado lisonjera. La entrevista que la periodista le realizó a la titular de «Ventaneando» se pasó de aduladora, chupamedias y lisonjera. «IUGH, que náuseas me dio esa entrevista», dijo en la publicación. En dicha conversación, Mara, exesposa de Vicente Fernández Abarca, aseguró tener la misma edad de Atala Sarmiento, sin embargo, Caffey dijo, «Mara se está quitando la edad, jajajaja». «No, Mara, no te quites años ni te hagas la chica. Le llevas ocho años a Atala Sarmiento Soler. Tú tienes casi 54 y ella 46. Es más joven que tú», concluyó en dicha columna. Alex Caffey, foto, Facebook en esta nota.